Porque yo quería seguir lo que yo estaba haciendo, algo que yo quería en la bachata, yo quería fama, yo quería jipetas, mucho dinero y quería más mujeres que las que tenía. ¿Qué pasa? Que como era tan incómodo conseguir un libro de magia, yo oía que mi papá hablaba de magia, pero que no se podía conseguir un libro. El libro de magia, ya yo vine a conseguirlo cuando yo tenía 19 o 20 años. ¿A dónde llegó a conseguirlo? Exacto, yo conseguí el libro, pero a esa edad ya que, ya cuando yo conseguí el libro, aún yo estando metido entre los brujos, pero como era un campo tan atrasado. Dios le bendiga, la paz que Dios sea con cada uno de ustedes. Bien, les habla el pastor Luis Sánchez de este lado, Evangelio Eterno TV. Estamos aquí para traer un contenido poderoso, amén. Le damos gracias a Dios porque estamos en un lugar en la terrena de Samaná. Hemos viajado hasta acá, mis amados, para traerle un buen contenido. Tenemos un hermano que tiene un testimonio poderoso. Y yo sé que va a ser de gran bendición para este canal, como también para su vida. Le damos gracias al Señor porque nos pudo traer en paz. Amén. Amén. Señor, vamos a dar la oportunidad de que nuestro hermano, pues, sea presente. Para nosotros es un placer tenerlo en nuestra plataforma. Bueno, Diego, te bendiga mucho. Amén. Damos gracias a Dios, primeramente. Y después a mi hermano pastor, Elvis Sánchez. Lo contactamos desde San Cristóbal, de tierra lejana. Él se trasladó hacia la terrena provincia de Samaná. Para yo hablar de Jesucristo. Dar un testimonio que hace varios años ya que quería testificar. Y no se me había sido posible. Pero gracias a Dios y a usted que me abrió la puerta. Para yo poder testificar acerca de Jesucristo. Esperando que este testimonio que yo voy a dar pueda llegar a dos corazones. Dependiendo como usted lo escoja y donde va a llegar este testimonio. Mi nombre es Juan Agustín Geripita. Hoy día me congrego aquí en la terrena, en la iglesia de Dios de la profecía. Las aguas, hoyos del cacao, mi pastor, Marino Martínez. Yo soy un esbachatero y practicante de hechicería y brujería y de todo lo malo que hay afuera. Todo lo malo que se hace y todo lo que aparta a Dios del hombre. Mi proceso, yo no busqué evangelio. Sino el fundador del evangelio que se llama Jesucristo. Se encontró conmigo, tuvo un encuentro conmigo. Y en este día te voy a hablar de un Cristo que cambia, que transforma. Que da vida, que renova hombres y mujeres. No que a mí me lo contaron, ni que yo lo vi por YouTube, ni por una plataforma, ni por un canal. Si no, que Él llegó a mi vida. Lo hizo conmigo, ¿cómo? Cambiándome, transformándome, vivificándome. Y haciéndome una nueva criatura. De manera que todo aquel que tiene un encuentro con el Espíritu Santo, tiene que haber en su vida una regeneración, pastor. Amén, así es. Tiene que haber un cambio. Cuando el Espíritu Santo llega a tu vida, tú nunca vas a ser la misma persona. Ni tú nunca vas a hacer lo que tú hacías antes. Y eso pasó en mi vida. A este Santo Evangelio. Yo no vine. Porque yo quería poner un negocio. Y sabía que en la iglesia podía echar para adelante. Yo no vine a este Evangelio. Porque yo tenía sida. No vine a este Evangelio porque tenía un cáncer. No vine a este Evangelio porque me gustaba una sierva dentro de la iglesia. Yo vine a este Santo Evangelio. Porque yo recibí del Señor, como dijo Pablo, este Santo y bendito llamamiento. Y a través de este llamamiento, yo me he constituido embajador del Reino de los Cielos. Amén, amén. Que nosotros, en este mundo, somos pasajeros. Nosotros no estamos aquí simple y llanamente por estar, sino que estamos en una misión la cual el Señor nos la encomendó por ese llamamiento. Nosotros vivimos como el pecado en el mar que está allá al frente. Que el pecado está en el mar, pero no se contamina. Y así es que nosotros, los hijos de Dios, los que Él llamó, tenemos que vivir en este mundo sin contaminación. Y yo creo, yo duré cincuenta y tantos años ahí, pastor. Solamente en una cosa. ¿Sabe qué? Haciendo el mal. Robando. Hablando mentiras. Tocando bachata. Rugiando. No haciendo hechicería porque no me gustaba la hechicería. Pero haciendo cuanta clase de maldad. Malo con mi familia. Malo con todo el mundo. Arrogante. Me creía ser la última Coca-Cola del mundo. Entonces, a esta hora, ahora mismo, siendo las 11.25 de este viernes 23 de febrero de 2024, ahora mismo, tú que vas a ver esta entrevista y que quizá ha cometido muchísimos errores. Perdón, este testimonio. Que ha cometido muchísimos errores y ha pecado. Yo quiero que tú escuches esto. Ahora mismo, en este momento, por mi pecado, mi desobediencia y todo el mal que yo cometí. Yo tenía que estar pudriéndome en el infierno. Porque yo fui librado de la muerte. Y aún tanto allá afuera, más de 20 veces, el Señor me libró de la muerte. Y por esa razón, yo sabía que en mí no había perdón. ¿Sabe por qué pasó? Porque yo no me merecía con todo lo que yo hice, todos mis errores. Por eso, a veces, yo veo los piperos, la prostituta, de viana, homosexuales, y los abrazo. Y ellos dicen, el único evangélico que me trata así eres tú. Principalmente los homosexuales. Porque yo no los mando para el infierno. Yo les digo, tú necesitas de Jesucristo. Es el amor de Dios. Simple y llanamente, tú tienes que arrepentirte. Porque dice la Biblia aquí, en el Libro de los Hechos, capítulo 17, versículo 30. Que Dios, pasando por ignorancia, o sea, todas las cosas de este tiempo, nuestro pecado. Dios nos pide mucho, solamente al hombre que se arrepienta. No es más de ahí. Solamente que el hombre que se arrepienta. No importa lo que tú hayas hecho, lo que tú pecaras y lo que tú hicieras. Simple y llanamente, tú tienes que arrepentirte. Entonces, por eso yo sé que yo merecía, ahora mismo, estar en el infierno pudriéndome. Pero Él tuvo misericordia de mí. Y al menos que no fuera por esa misericordia, yo no iba a estar sentado aquí, en este momento, testificando y hablando acerca de Jesucristo. Y de la cosa que Él hace por los hombres y mujeres que ya de antemano están escritos. Desde antes de la fundación del mundo, nuestros nombres estaban inscritos en el Libro de la Vida. Entonces, ¿qué dice Isaías? Capítulo 53, versículo 6. Todos nosotros nos descarriamos. De manera que cuando nosotros ya nacimos, ya nosotros venimos con ese pecado por el primer hombre que fue Adán. Amén. A Él sea toda gloria, toda honra. Venimos con ese pecado. Entonces, ¿qué pasa? Jesús tiene que hacer una transición de morir en la cruz para salvarnos de nuevo y darnos la oportunidad. Y después que nos da la oportunidad, es tan bueno, que viene y nos llama de nuevo a la reconciliación. Y por esa razón yo estoy testificando aquí, porque Él me llamó a la reconciliación. Prácticamente yo, Agustín, no quería dejar lo que estaba haciendo. No, 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 no. Yo no quería dejar las mujeres que yo tenía afuera, porque mi corazón estaba fundamentado en el odio y en el rencor. Yo sabía que tenía demasiadas cosas, que no podía dejar y que para venir a arrepentirme. Pero cuando Él tuvo ese encuentro con mi persona, yo no quería, pero tuve que ceder. No usted se encontró con Él, sino Él conmigo. Él conmigo, porque yo no andaba buscando evangelio, porque yo quería seguir lo que yo estaba haciendo. Algo que yo quería en la bachata, yo quería fama, yo quería jipetas, mucho dinero, y quería más mujeres que las que tenía. Todo eso, hasta ese día que tuvo ese encuentro conmigo, que ahorita voy a estar diciendo, Bueno, ahora sí voy a empezar mi testimonio desde arriba, desde mi niñez. Amén. ¿Cómo fue su niñez? Bueno, pastor, voy a empezar de día arriba. Háblenos acerca de eso. De día arriba. Cuando yo nací, cuando yo abro el vientre de mi madre, sabe que yo no tenía ningún tipo de conocimiento, pero este conocimiento, me di cuenta de todo esto que pasó a través de que yo fui creciendo y a través de los años. Y claro está, que yo pude mirar las cosas espirituales después que yo vi a Jesucristo, que Él entró a mi vida, que yo le abrí la puerta de mi corazón. Ahí fue que yo vi las cosas espirituales. Pero cuando yo abro el vientre de mi madre, que yo nací, tan pronto yo nací, a mí en el mundo espiritual me esperaron cuantas clases de demonios. Demonios de mentiras. Demonios de adulterio. Demonios de fornicación. Demonios de robo. Demonios de atraco. Demonios de violación. Demonios de asesinato. ¿Y sabe por qué? El demonio de drogadicción no me esperó tan bien. Porque en ese tiempo de mi nacimiento, todavía ese demonio no había salido tan manifestado como ahora. Ok. Pero yo fui, abrí mis ojos, ¿verdad? Un año, dos años, cuando Agustín empieza ya a tener conocimiento, ya desde los tres años, yo era malo. Y le voy a decir por qué. Porque ya esos demonios se manifestaban en mi vida. Yo me acuerdo que cuando yo tenía tres años, cosa que los niños no se acuerdan, mi mamá, mi madre estaba embarazada de mi hermana. Y mi madre llevaba una lata de agua, un cántaro. Y yo rompí a gritar. Y esa mujer traió ese cántaro. Y me caigó y me dio como 70 nalgas. Desde ese tiempo, ahí yo empecé. Y yo empecé a crecer. Ya a los cinco o seis años, mi papá andaba conmigo de fieta en fieta. Fieta de atabales, tocando palos y bebiendo romo. Me caigaba a rato. Y de brujería en brujería. De brujo en brujo. En mi niñez, eso fue desde que yo inicié. Debo una explicación acerca de la fiesta de atabales, porque hay personas de otros países que no saben. Me llegó a la mente que usted me hace esta pregunta. Bueno, la fiesta de atabales son la fiesta de palos. Cuando se... Esas fiestas son dedicadas a San Martín, a San Miguel, pero esos son demonios. A los demonios, a los seres. Esos son demonios, sí, a los seres. Y esas eran mis actividades. Entonces, cuando yo voy creciendo, sigo creciendo, algo que yo veo es mi papá matando a mi mamá a golpe. Cuando yo tengo entre los siete y ocho años, que yo no puedo hacer nada, entonces yo digo, desde que yo cree que a un chingo lo voy a matar. O sea, que ahí empieza a manifestarse el demonio que se llama odio, rencor, y enojo. Sí, porque te va subiendo ya con un rencor. Sí, porque yo veo a mi papá matando a mi mamá a golpe y yo no puedo hacer nada porque estoy muy chiquito, pero voy con esa. Entonces, yo sigo avanzando, sigo creciendo en ese ambiente. Ya cuando yo tengo por lo menos nueve años, ya yo ando con un cuchillo enganchado, porque... el espíritu de asesinato que también se me metió y más los rasgos de mi familia, porque mi familia es toda de aquí, de aquí, de aquí, de la terrena, de aquí, de la terrena. Y aquí solamente se pregaba cien años atrás, brujería, asesinato, cuanta clase de cosas. Gracias al Señor, que el Señor libertó a este pueblo y hoy podemos decir que es un pueblo bendecido porque tenemos tanta iglesia, tenemos tanta iglesia por donde quiera que uno pasa es iglesia y hay pocos altares y los pocos altares que a nosotros reprendemos. Gloria a Dios. Seguimos entonces que cuando yo iba creciendo, a los nueve años yo andaba con un cuchillo porque yo quería matar gente, yo sigo creciendo y sigo avanzando. Te vas subiendo con esa mentalidad criminal. con toda esa mentalidad de brujería, matar gente, mi ambiente que yo vive de pequeño y yo sigo avanzando, sigo creciendo después cuando me apuntan a la escuela ya yo sabía leer porque mi mamá me había enseñado un chin pero ¿qué pasa? resulta que cuando me apuntan a la escuela ya yo quiero estar ligado con los muchachos de manera que al querer estar ligado con los muchachos los muchachos amigos míos visitan la iglesia que la iglesia era como un parque de diversión donde cogían los domingos y de tarde también ya yo quiero estar en el coro ya yo estoy con los muchachos y estoy cogiendo para la iglesia como mi mamá me había enseñado un chin a leer el nuevo testamento un nuevo testamento chiquito que había ahí yo voy aprendiendo de la biblia ¿qué pasa? que como era tan incómodo conseguir un libro de magia yo oía que mi papá hablaba de magia pero que no se podía conseguir un libro el libro el libro de magia ya yo vine a conseguirlo cuando yo tenía 19 o 20 años donde llegó a conseguirlo exacto yo conseguí el libro pero a esa edad ya que ya cuando yo conseguí el libro aún yo estando metido entre los brujos pero como era un campo tan atrasado yo leí el nuevo testamento y fui aprendiendo de escrito fui aprendiendo fui aprendiendo y eso me como está entre dos aguas si existe el diablo pero existe Dios también bueno claro está que por el lado oculto del ocultismo yo llegué a ver más manifestación que la que veía de este lado porque yo llegué a ver que mi papá hacíamos invocaciones íbamos de brujos y la gente se moría o sea que yo llegué a ver asesinatos o sea ya eso es práctica de magia negra se podría decir eso es magia negra pero bueno se trata de destrucción a una persona pero eso es hechicería la brujería no funciona así eso es hechicería más para adelante en la segunda parte vamos a estar hablando de esto pues bien entonces como yo ya estoy en esa parte ahí que estoy visitando la iglesia con los muchachos yo hasta me arrepentí pero emociones de muchachos cosas muchachos por estar junto con ellos pero esto aquí ahora en lo que estamos hablando el testimonio como que se va a destemplar un poquito pero ahorita él vuelve y coge su ánimo fue bien pastor entonces yo por estar detrás de los muchachos siempre estaba en la iglesia en la escuela pero fui ya haciéndome hombre en ese ambiente ¿qué pasa? que luego yo ahí mismo en la iglesia fue que aprendí a tocar guitarra luego ya por los años 90 yo estoy en Puerto Plata y me hago todo un profesional de la música vengo aquí voy a ser un poco breve vengo aquí a mi pueblo me quedo aquí hago un grupo de bachata y estoy en distintos grupos aquí grabo no tengo éxito recuerdo que un día estoy ensayando en mi casa y va un muchachito y se me acerca y me dice tú tú sabes lo que estás haciendo ser una joya y me dice pero hay algo digo ¿qué es lo que hay muchachos? dice no que tú nunca vas a llegar a nada pero ¿pero por qué muchachos? me dice no que tú tienes que arrepentirte o sea que tú tienes que arrepentirte a usted ¿sabe lo que yo dije? no sé si puedo decirle por aquí sé desgraciado y nada yo seguí mi curso seguí para adelante con mi mujer y todo lo que yo hacía pecando de pecado en pecado recuerdo que ya para el año 2017 noviembre yo me consigo una rubia en Sosúa cuando yo tengo esa mujer en Sosúa yo estaba loco eso era ya voy ya vengo me voy los sábados me iba los sábados a las 3 de la tarde a las 4 cuando cobraba pastor duraba el domingo el día entero allá y el lunes a las 4 de la mañana arrancaba del mismo pueblo de Puerto Plata y estaba aquí a las 8 y media a las 8 para trabajar ok y así duré un par de meses meses van y meses vienen entonces entra 2018 y yo sigo en mi misma caravana cuando entra 2018 entonces llega enero febrero y marzo yo sigo en la misma caravana un día yo vengo de Puerto Plata llego ahí con mucho frío y me tiro arriba de la cama así boca arriba siempre aquí viene lo grande ahora viene lo jodón siempre yo me tiraba y le decía Dios gracias gracias Señor por darme la oportunidad de que yo vine de Puerto Plata y yo vine bien y en marzo temprano como el día 3 o el 4 por ahí yo estoy tirado ahí y cuando estoy orando porque yo nunca dejaba de orar salía de los brujos y venía a orar ahí sabe oiga eso si iba a poner un brujo y venía decía Dios permíteme eso tú sabes pero nunca se me permitía nada nunca nunca se me permitía nada fue bien y cuando estoy ahí haciendo mi oración estoy como por quedarme dormido alguien viene y se sienta en mi lado derecho y me dice oye tú quieres trabajo bueno tú quieres que yo te bendiga para tú seguir haciendo y deshaciendo allá afuera yo te quiero de este lado cuando me dijo así yo como que como que me doy un espantito y digo pero no me diga Dios que usted me está llamando a mí Dios yo no voy a dejar lo que estoy haciendo tú sabes bien Dios que yo tengo mi corazón metido en odio y rencor yo vivo enamorado porque me gustan todas las mujeres yo no voy a dejar la brujería y la bachata para yo parar en una iglesia ok pasó esa yo voy a Puerto Plata otro día y vengo ya estamos medio avanzados del mes de marzo estamos como a veinte y pico ok y me tiro en la cama otra vez después que me quito la ropa los zapatos y todo y estoy orando otra vez y pasa lo mismo y yo le digo Dios yo le dije a usted que yo no puedo arrepentirme porque yo vivo enamorado va a la redundancia me gustan todas las mujeres y yo tengo mi corazón fundamentado en el odio y rencor y yo no voy a dejar la bachata en lo que yo estoy haciendo ¿qué yo voy a hacer en una iglesia Dios? ¿qué yo voy a hacer en una iglesia? nada recuerdo que ese día que yo estaba haciendo esa oración ya habíamos entrado a abrir pero estaba bajito también abrir y yo estoy orando pero estoy llorando ok y cuando estoy llorando Dios vuelve lo real también el mismo personaje el que me perdonó es que me llamó y se sienta y me dice yo te necesito para este lado hay algo siempre que te estético siento su presencia en mansedumbre en el siluco apacible y eso eso es lo que me hace llorar para todo eso porque no puedo resistir esa presencia y eso me hace llorar bien entonces vuelve el mismo personaje y me dice te dije que te necesito para este lado y me dijo espérate espérate y yo sigo llorando y me dice te voy a enseñar algo y me pasa no una pantalla de televisión sino un cintillo y en el cintillo me dice mira lo que te voy a decir tú eres músico vive tocando en la galera viene a las 3 de la mañana se te importa salir como un loco a la 1 que no te queda viene a la 2 y llega a tu casa nunca te ha pasado nada pregúntame por qué le digo ¿por qué? porque yo he estado contigo porque yo te defendí y te he cuidado me dice mira cuando va a trabajar el Paco Tui que sale de allá a las 3 de la mañana quiero que tú sepas que en el Platanar de Pimentel ahí matan los motoristas lo entierran le quitan lo que tienen y esconden el motor y ese tipo no aparece más tú sabes por qué a ti nunca te ha pasado nada le digo ¿por qué? porque yo he estado contigo te he cuidado y me dice y finalmente ahora mira lo que hace ahora viene de Puerto Plata como un loco todos los fines de semana de madrugada ¿qué te parece? si cuando tú vienes de Puerto Plata en la recta de Cabarete yo pongo una rumba de arena y tú chocas con la rumba de arena vuela para arriba y te parte el percuerzo y yo te mando al infierno ¿qué te parece? digo bueno y me dio un espanto y abro los ojos como dos faroles y digo Dios entonces quiere decir que usted se está fijando en mí tú me estás llamando Dios porque yo soy un perro una escoria ni un perro de la calle era más sucio que yo con lo que había en mi corazón entonces yo dije Dios usted se está fijando en mí usted me está llamando ¿verdad? entonces yo pensé por un momento por un instante yo dije no pero espérate aguántate ahí si Dios me está llamando a partir de ahora yo renuncio a lo que está haciendo yo tenía un contrato con una bruja amiga mía y fui y le dije oye lo que te debo te lo traje se acabó esto porque yo me voy a arrepentir y a partir de ese día yo no me arrepentí para todo pero no le diré espalda a partir de ese día yo empecé a visitar la iglesia a partir de ese día empecé a congregarme usted la visitaba usted la visitaba normal si me sentaba ahí me sentaba y dejé de hacer lo que estaba haciendo y ya los hermanos me decían hermano el hermano Agustín el hermano Agustín me decían y yo me acuerdo que yo tenía un enemigo que yo siempre he usado carretera yo tenía un cuchillo y lo caigaba ahí para matarlo y yo decía ese tipo se va a morir el día que yo lo mate yo no quiero que me le pase nada porque soy yo que lo voy a matar y un día después de la experiencia del llamamiento yo voy donde mi mamá él era vecino de mi mamá y cuando yo lo veo así yo digo pero ven acá yo como que estoy raro ¿qué es lo que me está pasando? porque ya cuando lo vi lo vi como una familia lo vi como raro como que nunca había pasado nada de manera que cuando Dios entre en el hombre es que tiene que haber una transformación como Jesús le dijo a Dijodemo tiene que entrar en el vientre espiritual salir de nuevo nacer de nuevo es imposible entrar en el vientre pero no hacer de nuevo si es posible porque ahora nacido de agua y del espíritu y eso fue lo que me pasó a mí por eso fue que yo me ayer raro y yo dije no pero espérate me monto mi motocito y voy a la habitación y me tiro boca abajo y le pregunto Dios ¿se puede saber qué es lo que tú estás haciendo conmigo? porque yo estaba vacío tan pronto yo acepté todo lo malo que había en mí toda esa culebra todo eso cien pies toda esa cosa que había dentro de mí todo ese espíritu de asesinato que nada más me faltaron dos cosas a mí me faltaron solamente dos cosas que fue matar a una gente y ser homosexual estas dos cosas me faltaron pero después allá afuera pastor yo hice todo pero todo lo que fue malo ok hasta un día entonces cuando yo le preguntaba a Dios que él hizo conmigo porque yo estaba vacío me sacó todo yo estaba como sin aire y bueno todo lo malo todo el resentimiento todo todo eso sí todo eso entonces yo seguí visitando la iglesia seguí visitando visitando ya para el mes de mayo de 2018 hicieron un culto de día un domingo y cuando hicieron el culto ese domingo yo me le acerqué al pastor en una ocasión que estaban orando me le acerco y le digo hoy yo quiero aceptar al señor el pastor lo hizo público yo pasé cuando yo pasé la iglesia se fue abajo unos lloraban otros cantaban otros danzaban otros brincaban y ciertamente que fue son días de juicio son un rato muy emotivo muy bonito gracias al señor y hasta aquí Dios me ha ayudado cuando Dios llama al hombre gloria el hombre no se va en este santo y vivido evangelio yo la he pasado toda hay veces que me he visto que yo he dicho que no tengo lágrimas ya yo he dicho que el señor me ha dejado solo pero él no me ha dejado solo y quiero que sepan amigos y hermanos que van a oír y a ver este testimonio no es un testimonio tan con tantas palabras y tantas cosas pero si es muy efectivo porque es muy efectivo porque he nacido del espíritu cuando Dios se transforma cuando Dios te cambia cuando Dios llega a tu vida cuando Dios te saca de la escoria tu vida nunca puede ser igual ya tú nunca más va a ser la misma persona porque en tu vida tiene que haber un nuevo nacimiento porque ya tú vas a pensar con el pensamiento de Dios tú vas a mirar con el pensamiento del señor y nosotros quizá no somos menos que los demás pero si estamos entre la menoría porque yo no puedo compararme con un hombre de por ahí porque un hombre de por ahí viene y me dice de todo simple y llanamente yo no soy un hombre igual que él no, no yo digo tú eres más hombre que yo ¿por qué? porque en mi vida hay un cambio en mi vida hay un nuevo nacimiento en mi Cristo hay un nuevo nacimiento en mi vida hay un Cristo que cada vuelta que doy yo lo veo que está en la cruz del Calvario y en esa cruz del Calvario donde estuvo crucificado ahí él llevó todas mis adversidades todos esos pecados que yo pesqué durante cincuenta y pico de años cuando él estaba en la cruz del Calvario ahí estaba mi pecado y él lo exhibió públicamente así es lo exhibió públicamente antes de terminar yo sé que era en la introducción pero yo voy a leer la palabra antes de terminar voy a estar leyendo en el libro de Gálatas capítulo 2 versículos 13 14 y 15 dice de la manera siguiente gloria a Dios dice amén y a vosotros estando muertos en pecado y en la circuncisión de vuestra carne odio vida juntamente con él perdonando todos los pecados vamos a hacer hincapié vamos a hacer hincapié en el 14 que dice anulando el acta de los decretos que había contra nosotros que no era contraria quitándola de en medio y clavándola en la cruz y despojándose a los principales y a la potestad de los exibió públicamente públicamente así es por eso le decía ahorita ya terminando ahora que cuando yo nací todos esos demonios me recibieron pero que pasa que el cristo que me llamó el cristo que da vida el que me vivificó anuló esa primera acta esa primera acta cambiándola y haciéndome libre del pecado donde ya el diablo no tiene potestad sobre mí la muerte no tiene potestad sobre mí los demonios pueden tentarme pero no tienen potestad sobre mí y siempre digo bueno si la muerte llega más pronto salimos de esto pero durante el tiempo que estemos aquí vamos a estar predicando y hablando de cristo como predicando de una forma u otra no simple y llanamente estando en un altar no simple y llanamente hablando duro porque este evangelio no coincide pastor en boxear duro este evangelio coincide en una relación que el individuo y un engranaje que el individuo tenga con Dios y eso es lo que hemos hecho hasta este momento después del arrepentimiento caminar con Dios dentro de la iglesia fuera de la iglesia porque este evangelio es para santidad y él viene por una iglesia limpia y sin mancha y que no se contamine este ha sido mi testimonio espero que este testimonio de una forma u otra en este país o fuera de este país pero es con todo mi corazón donde hemos estado respaldados hemos estado orando por este testimonio durante meses y esperamos que este testimonio llegue a un corazón y que el que vea este testimonio pueda sacar un momento para escucharlo y para escuchar lo que se habló aquí de parte de Dios y por Dios porque él lo hizo en mi vida y sabiendo que no importa lo que tú estás haciendo allá afuera no importa no importa ven acércate acércate al Señor porque por malo que tú seas por pecador que tú seas tú no eres ni vas a ser nunca peor que yo y te voy a decir una cosa si él lo hizo por mí si lo hizo por mí también lo puede hacer por ti así que en este día en tu país donde quiera que tú estés o aquí en Dominicana pero si habla español que Dios te bendiga que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté en tu vida y esté contigo y lo tuyo que tú puedas llegar a los pies de Jesucristo Dios te bendiga Dios te guarde y su hermano Juan Agustín que repita un simple orador nada más nada más yo no soy evangelista no soy pastor un cielo orador solamente orador gracias mi hermano Elvis Sánchez que está por aquí con nosotros ya después entonces será la entrevista si gloria a Dios para nosotros ha sido de gran bendición vale la pena esperar el tiempo de Dios y como ya usted ha escuchado un niño que nace en un ambiente podemos decir disfuncional un ambiente de brujería un ambiente malo él nace en ese ambiente pero también crece y ya usted pudo escuchar el testimonio usted sabe que yo soy de la persona que me gusta que el entrevistado se exprese y usted ya escuchó como el Señor trató con él de una manera terrible mientras él testificaba mi mente se iba a cuando Dios llamó a Samuel estando en el templo lo llamó por tres veces Samuel 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 no entendió fue corriendo donde Lee porque pensaba que Lee era que lo estaba llamando alabándose al Señor pero damos gloria y honra a Dios por este poderoso testimonio vemos a un hombre rescatado de la tiniebla a la luz admirable a los viles del mundo y lo menospreciado escogió Dios para avergonzar amén a lo que se cree en ser alguien y no lo son pues damos gloria a Dios esto es prácticamente una introducción que nuestro hermano Juan ha estado dando y le voy a pedir por favor que comparta el video y esta es la primera parte pues espere la segunda parte Dios le bendiga Dios le guarde amén y hasta una próxima Dios le bendiga